¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? El día de hoy tenemos un súper invitado, Cel! Oigan, desde que llegué, de que me dieron una tarjetita, me dijeron, vamos a jugar basta, porque luego que ya es que jugamos basta, me fue muy mal la hora de decir que no vamos a jugar la vida. Pero bueno, ese aquí no es el punto, ese pues es el punto, y es que me trajeron porque me iban a hacer un examen, porque ustedes son unos expertos. Porque él propuso un video un día que estábamos aquí. Pero fue como de broma. Y pues terminó en esta realidad. Porque además el tema que Cel! Nos está diciendo es una cosa muy importante que muchas veces nos han preguntado todas las personas en redes sociales. Y que hoy se las vamos a responder. Incluso gente que va a viajar y nos pregunta, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver? Y bueno, el tema del día de hoy es 5 musicales que deben de ver en su primer viaje a Broadway. Así que esto es Tour 121. ¡No le cambien! Amigos, pues el día de hoy tenemos a Selvord invitadísimo. Ay, me siento bien contento, me siento bien contento, de verdad. Yo vi con su canal hace algunos meses y la verdad es que es un canal súper divertido, entretenido, y creo que nos facilita la vida así de que cuando queremos ir a algún lado entras ahí como que dices, ya. Aquí los de Tour 121, rápido me resuelven, me dicen por dónde. Y además así como existen las mamás drag, yo creo que Selvord es como nuestra mamá youtuber. Siempre que tenemos una duda recurrimos a él. Yo luego llamo el Whatsapp y es como hacer mamí Selvord. Pero bueno, el día de hoy tenemos un súper programa porque les vamos a platicar de 5, bueno, nuestras opciones de cada uno de los 5 musicales que deben de ver en su primer viaje a Broadway. Entonces yo voy a comenzar preguntándole, Selvord. Exacto. Que va a ser una fusión con, yo no conozco Nueva York, de hecho ya quiero ir. Pero dije, oye, necesito ir a ver musicales. Porque además te gusta también el teatro. Me gusta el teatro musicales. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Esa es obligatoria. Y pues yo dije, yo no conozco Nueva York, pero como que anoté algunas obras que he visto así de que mis amigos, de que de repente suben a Instagram acá, que no sé qué. O en películas. O en películas que también yo había escuchado que salen en Broadway. Así que no estoy seguro si unas existen en musical, pero que he escuchado así que ustedes me van a confirmar. Y la otra sección que yo tengo, porque si hice mi tarea, si hice mi tarea, son las obras que sí he visto, musicales que sí he visto aquí en México, pero que me gustaría ver en Broadway. Que ustedes me pueden decir, si la da, o que como caja, pero como que... Y además hay dos musicales que han venido a México y que son exactamente igualitos. O sea, Wicked Ray León, todas ellas son igualitas como se montaron aquí en México, son igualitas allá. Pero hay otras como Hello Dolly, que vino a México, que no era igual, no era la misma producción. Entonces, bueno, ahí vamos a ir platicando. A ver, cuéntanos cuáles son tus opciones. Oigan, yo me siento así de que como ustedes sí saben del tema, yo nada más la hago como caja. Ajá, ajá, ajá. Examen. Examen, mira. Así. Y que yo les traigo otra pregunta. Si la número uno que me gustaría ver cuando vaya a Broadway, no sé si sigue... Tú me vas a ir también a decir si está todavía encartelado o si ya no. ¿Qué es la sirenita? La sirenita de Broadway no está. La sirenita de Broadway solo duró como dos años y regresará. Pero qué bueno que hiciste la sirenita. Este año se estrena una versión de musical live que va a salir en televisión donde Queen Latifa va a hacer Úrsula. Y ya les habíamos puesto un poco de esta información en nuestras redes sociales. Y ahora yo les pregunto. A mí me encanta Disney. Me gusta y disfruto mucho de las películas de Disney. ¿Qué musicales están ahora vigentes en Broadway relacionados con Disney? Siempre Disney Producciones tiene algún musical. Por lo menos, bueno, en Rey León lleva años, años en Broadway y esa sigue. Está Alain, que ya también lleva como seis, siete años en Broadway. Y la marzo de Disney. Lleva poco de Frozen. Ya, ya no tampoco. Y ustedes ya vieron todas. Ya vieron todas. ¿Y cuál recomendarían? Que solo puede haber una en mi visita a Broadway. O sea, justo en mis mundos. Esta recomendación será. Ver una de Disney, por lo menos. Sí, sí. Exacto, total. Entonces, yo les recomendaría. O sea, sin embargo, si tú me dices, yo ya había ido aquí en México. Usted la puede saltar y puedes ver o Frozen o Alain. Y de Frozen, ¿cuál está mejor? A mí me gustó más Frozen. ¿La producción de Frozen? Sí. Sí, la producción es mejor. Alain, sí, la primera vez que la vi, como que me quedaba de... Como que no la... No la dio. No la dio. Pero sí creo que en sus cinco primeras obras de Broadway, una de esas tiene que ser un Disney. Número dos. Legalmente Rubia. Liga de León. ¿Tampoco ya está? No, no, ya. Es que son las que yo quisiera ver, las que yo llegué a ver que en algún momento mis amigos vieron y las que yo planeaba. Sí, exacto. Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. O sea, yo como no es como que esté así viendo que hay en Broadway. Así que ustedes, chavos, si ya saben si quieren ver legalmente Rubia. Pues no está en Rubia. Y... Sí. Sí. En YouTube, aquí en esta rueda, hay muchas películas de los musicales ahí grabadas y filtradas. Así que por ahí sí. Así que por ahí sí. Bueno, si les gustan, no, pues entonces... Le pondré lo mismo y lo vamos a ver en... Eso sí. Eso sí. Eso sí. Y de repente van a la cámara y llaman a Ria Luis. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Es verdad. Y la siguiente. El show de Perro de Rocky dime que sí está. El show no está. O sea, es que ¿por qué tengo dragos? Todas ya no están. Entonces ustedes síganle cuál es el canal. No, espérense. Mamamia sí tiene que estar. Mamamia sí está en Londres. En el... ¡Coño! O sea, que no está en Broadway. No está en Broadway. No está en Broadway. Y la última. In the Heights. In the Heights. Tampoco está. Maldita sea. O sea, esas fueron las que yo quisiera ver. Y el guardaespaldas está en España ahorita, nada más. Nada más. Maldita sea. No, pues entonces me fue muy mal. Y si las anoté, se los prometo, me fue muy mal. Taché. Taché. Reprobado, pero regresaré con la actualización. Pero ahora sí. Te vas a la primera vuelta. Yo soy... Pero no, pero... Primera vuelta. Pero justamente por eso vine con los mejores. Así es. Para que ustedes te van a decir qué obras. Además de In the Heights, como también les platicamos de la sirente, amigo. Ya se está grabando el musical de In the Heights. ¿Para qué? Sí. Está Melisa Barrera, mexicana. Sí. Un besote a Melisa Barrera, que sabemos que nos está viendo hasta allá. Felicidades. Felicidades. La verdad es que sí. Fante. Me lo ha dicho, sí, cuando la hemos visto. Musicales que sí están en Broadway y que te vamos a recomendar. Para ver. Y te voy a preguntar porque a lo mejor conoces o no conoces. Entonces, en mi número uno está ver uno de estos clásicos que llevan años y que por algo llevan tanto tiempo. Yo recomendaría ver o Wicked o Fantasma de la Opera en su primer viaje. Wicked vi aquí en México. Ajá. Y es la producción igual. ¿Y tú me recomendarías repetirlo? Yo sí te diría ver o Wicked o Fantasma de la Opera porque son grandes producciones. Tienes obras de las que sales muy feliz, muy contento, sí muy turísticas también, pero sí Wicked o Fantasma de la Opera es una súper opción. El Fantasma de la Opera estuvo aquí en México, ¿verdad? Sí. Y se dice que... Pero no hay nada confirmado, así que no vayan a decir que lo vieron aquí porque aquí nada más se dice. No, estamos confirmados. Nada más déjenme decirles algo. Lo que se dice en tu 121 casi siempre pasa. Casi siempre pasa. Hashtag lo que se dice en tu 121. Hashtag casi siempre pasa. Así como tú tienes tu hashtag Selvon Momento o si cumple. Selvon si cumple aquí. Hashtag si se dice aquí se puede hacer. Si se hace o si pasa. ¿Cómo fue? ¿Tú cuál le pusiste mal el número uno? El número uno yo digo que tienes que ver sí o sí Molar Rush. Que la acaban de ver en su último viaje, ¿no? Que si no lo siguen acá abajo les vamos a poner sus redes para que vengan y lo sigan. ¿Por qué? Por ahí también yo me ha dado cuenta de todos los lugares que visitan cuando viajan. Entonces, ¿cómo? Estaría cool aquí. Esa tengo un apartado de mi celular como screenshot de... Aquí como que tengo que ir. Acá así. Entonces dije... Es muy bueno. Sí, así que si ustedes quieren también ver y conocer lugares cool que también ellos pueden dar como reseña chiquita. Síganlos en su Instagram después del espacio publicitario. Muchas gracias por eso. Gracias, gracias. Molar Rush yo digo que sí o sí porque es una producción impresionante. Creo que, o sea, como ya Nathan lo ha dicho, es de lo más grande que ha habido en Broadway. Y la música es espectacular. Las actuaciones son espectaculares. Las coreografías son muy impresionantes. Todo, o sea, sales con la energía hasta arriba. Hasta arriba. Entonces es una muy buena opción. Ese es mi número dos. Mi número dos era Disney Show, que ya lo dijimos y ya dije ¿por qué? Entonces ya saltamos mi número dos. Nos saltamos el número dos. Y me voy a mi número tres. Mi número tres. Que es un Tony Winner. ¿Por qué? Por ejemplo, en los Tony Winners está Hamilton. Está Jerry Van Hansen. Tú me dirás si has sabido de alguno de ellos o no. El segundo sí. Jerry Van Hansen. Y la última que hay está. Y la última que hay está. Y la última que hay está. Que es como lo máximo. Estas obras que son como los Tony Winners. Que son las que se ganaron el Tony en un core musical. Realmente se vuelven como una sensación. Y duran, suelen durar bastante tiempo. Por ejemplo, Hamilton ya va para cinco años. Eddie Van Hansen ya va para cuatro. Haiderstown. Pero estos musicales en verdad se vuelven un hit. Y valen mucho la pena. O sea, por algo se ganaron el Tony. O sea, Kinky Boots que también llevo muchos años. O sea, todos estos musicales sí los deben de ver en su primer viaje a Madrid. No precisamente todos, pero por lo menos uno de estos. Que si ya tienen video de los ganadores de... Tenemos video de Hamilton. Y hasta luego. Y hasta luego. Ya está bien.